¡Temper, depárate! ¡Viernes 2 de Diciembre! ¡Por primera vez llega! ¡La página número 1 en música y entretenimiento! ¡Puro Zacatecasax! ¡Puro Zacatecasax! ¡Puro Zacatecasax! ¡Sacatecasax! ¡Puro Zacatecasax en el diamante de la iglesia! ¡Con el mejor ambiente de los mejores DJs! ¡De Puro Zacatecasax! ¡Y como artista invitado! ¡Conjunto Peñablanca! ¡Conjunto Peñablanca tocando todas sus likes y tal! ¡Hacen más! ¡Conjunto la Light de Chihuahua! ¡Viernes 2 de Diciembre! ¡Todo mundo completamente gratis antes de las 10 de la noche! ¡De mejor ambiente con premios y concursos! ¡Como el Maniquí Challenge masivo! ¡No te lo puedo despertar! ¡Ay wey se me olvidaba! ¡Venta de gorras y plañeros originales de puro Zacatecasax! ¡Llega de temprano! ¡Llega de temprano! ¡Como el maniquí Challenge! ¡Suscríbete! Gracias.